lo nuevo y lo mejor. Dentro de los datos curiosos que uno viene buscando desde que comienza el año, me di cuenta de algo que me sorprendió. ¿De qué te diste cuenta? Ay Dios mío, ¿de qué? Porque decía un estudio hecho de aquel lado del mundo, no le voy a decir dónde porque total, ¿qué ustedes van a hacer con el dato? A lo mejor no hemos llegado nunca. Sí, ¿cuál es Nueva Zelanda? ¿Qué ustedes van a hacer? Vaya Nueva Zelanda. Eso es lo de menos. Cuando viene a menos necesitamos visa. Exacto. ¿Qué dice el estudio? ¿Qué dice? Que el 3 de enero es el día mundial de la revisión y corrección de metas. Paso a explicar. Dice el estudio que para el día 3 de enero tú tomas tu listado de cosas que tú dijiste que ibas a hacer para este año y tienes que revisarlo por la siguiente razón. ¿Por qué? Porque uno declara muchas cosas el 31, pero dice el estudio que uno primero está muy feliz, está en familia y tiene unos traguitos arriba. Ah, sí, sobre todo. Entonces, de momento, esa combinación de emociones puede que tú te pongas una meta que sea inalcanzable o que quizás es lo que tú quieres, pero todavía tú no la puedes cumplir. Partiendo de eso, en este momento de honestidad, yo quisiera que ustedes me digan, de las metas que ustedes pusieron, ¿de cuál ustedes están seguras que no van a cumplir? Ay, Dios mío. Comiendo yo. Ajá. Yo puse para este nuevo año más ejercicio y menos bebida. Eh, bueno, la bueno. Y anoche la corregí. Me dice. Le puse igual de bebida y Dios me ayuda a continuar con el ejercicio. 55. Porque de verdad yo no estaba bien. La aterrizaste. La aterrizaste porque es la realidad. La bueno, digo, en el 2023, ¿yo me enfermé por bebida? No, pues voy a seguir bebiendo. Exacto. Ya yo hice mi corrección. Irina, de esas metas que tú dices, yo lo dije, pero está difícil. Mira, yo hice un cálculo el año pasado y yo dije, guau, en realidad yo tengo que ahorrar. El año pasado mi mamá dijo, mira, ya no te voy a pagar el seguro médico, ahora tú tienes que pagar tu propio seguro médico. ¿Y tú no pagabas seguro? No, mi mamá me lo pagaba. Mira, pero tú tienes el año trabajando. Entonces, entonces, me puse a ver igual de eso. Pero espérate, me puse a, yo dije, mire, el año que viene es un año para ir y nacer adulta. Yo me voy a pagar mi propio seguro médico, voy a ahorrar, porque mi mamá me dijo que yo tenía que tener una cuenta mínimo tres meses de todos mis gastos fijos por si pasa una tragedia. Qué padre amado. Fondo de emergencia le llamo. Fondo de emergencia. Yo dije, yo semanalmente voy a sacar de mi presupuesto por lo menos 1.500 pesos para ir poniéndolo en una alcancía. Entre mil, entre mil. Ayer me di cuenta que eso es imposible. ¿Qué pasó? Que no, no, ya hoy estamos a miércoles y yo no, esta semana esos mil pesos no van a ninguna alcancía. Así es que se hace. Enrique. Bueno, yo me propuse para el 31, analicé detenidamente, cambio de vehículo. Ajá. Totalmente, que eso ya tiene que ir. Lógico, lógico. Es necesario. Claro. Ya hoy, 3 de enero, me di cuenta que hay unos, hay escasez de cosas en Bávaro. Entonces, yo dije, déjame yo posponer un poquito el vehículo porque tengo que cubrir un par de consultos. Exacto. Primero Bávaro y después el vehículo. Primero Bávaro y después el vehículo. Porque vuelvo y repito, lo que tú no dices es eso. Excelente. Hay una combinación de muchas cosas, el 31, que es un momento de emoción y donde tú crees que tú... De fiebre, de fiebre. De todo, que tú crees que... Uno se resetea. Exacto. Que tú crees que todo lo puede, pero ya el día atrás tú dices, espérate porque ya vamos a la realidad. Y boom. Pagar deudas para empezar. Yo dije, voy a entrar limpia el año. Para no estar estresada, no sé qué cosa. Qué bonito, qué bonito. Me ha habido forma. Pero para entrar limpia, tú nomás tienes que darte un buen baño y boom. Pero sí. Pero ya el día de ayer, cuando yo le tiro a uno de mis queridos clientes que me dé una cosita, me dijo, eso no va a salir por ahora. Ya tú sabes. Ya tú sabes que ya eso retrasa porque todo genera intereses, problemas, etc. Entonces ya por ahí empezó la complicación. Y boom le tiró a dos gente ayer. Le tiró al cliente y el cliente dijo que no. Entonces le tiró al pretamita, amor. Espérame ahí. Aguántamelo. Porque lamentablemente a mí me tienen atrasada. Entonces eso me atrasa. José Mato. Yo creo que la meta que yo me puse el 31 fue de verdad fuera de corona, morarme. Para este año. Te va a comprar un corazón de amor. ¿Y eso? Silvestre. ¿Y eso él va entre metros? Claro, claro. Te enamoras sin porcargar. Como el cuadro de Piolín tú también. Pero, mijo, yo te voy a hacer una pregunta. A tu edad y después que tuya cosa. ¿Para qué tú te quieres enamorar de nuevo? No, Isaura. Que fuera a progresar. No, Isaura. Que te desconcentra. Que está muy joven. No, yo creo, Isaura. Que precisamente el hombre enamorado, eso le aporta estabilidad. Además, tiene un problema cuando se enamora. ¿Qué le pasa? Que es open. Entonces, ese gato es si quiere gata 30. No puede. No tiene límite, Isaura. Entonces, yo, mi meta era esa. Ah, no, pero si él es así, yo le presento una amiga. No, espérate. Para el próximo año enamorarme. Sin embargo, ya hoy, hoy, el día 3. ¿Qué pasó? Me di cuenta que no puedo porque entendí ya que la mujer está loca fuera de coro. O sea, ya yo, no, fuera de coro. Pero ¿cuál de todas está loca? ¿Cómo es? Toda, toda. Tú no te la puedes buscar en el 28, mi amor. Oye, la reflexión, o sea, pero oye, a todo esto, su meta es con la pareja y él desiste de la meta por la mujer. O sea, que no es el problema. No, que no soy yo el problema. O sea, fue el que está bien y la mujer está bien. ¿Por qué él la agarra a cuerda, la pone loca y después se quita? Exactamente. Y Saura Tabera. Bueno, yo me propuse para este año, que recién inicia, ir al gimnasio a las 5 de la mañana y venir maquillada y peinada y arreglada. ¿Y qué pasó? Que no se vas a poder. Wow, pero señora, al día 3. Cuando esa alarma sonó a las 4 y 30, yo miré el teléfono y yo sabía que él no me iba a responder, pero le dije, te equivocaste. Y lo apagué. No, no se puede. Pero hazte un esfuerzo, por lo menos, hazte el intento. Uf, no se puede. Águile Correa, estamos hablando de esas metas que usted se trazó en el 31 y hoy día 3, día mundial de la revisión de metas. Usted dice, no se va a poder. Ay, Dios mío. Águile. Mi guabo, yo cumplo este año 10 años con mi guabo a 2009. Wow. Una relación estable. Una relación estable, más que mucho matrimonio. Exacto. 10 años. Entonces, yo me doy cuenta que estoy mucho con ella. No le gustó a Enrique tu comentario. Porque la gente. Se le transformó el otro. Tenía. No duré 11 años. Exacto. Sí. Yo me doy cuenta que estoy mucho con mi guagua por los comentarios de la gente. Porque no me dicen, tiene mucho, sino me dicen, te ha salido buena. Ay, sí. Si no te dicen, tú la cuidas. Sí. Ya de esa no viene. Véndese a Enrique. Yo fui a comprar ayer una pieza de mi guagua, un bumper. Ajá. Y me dice el de al lado donde yo compro todas las piezas, que es un sitio ahí en La Nuñez. Me dijo, si te quejas de esa. Sí. Es decir, ya me doy cuenta que tengo mucho. Entonces, yo me propuse que yo quiero unas cero kilómetros. Por eso yo no la he cambiado. Te la mereces. Yo quiero unas cero kilómetros. Entonces, dije, tú descárate eso el 31. El 31. Ajá. Y no se lo voy a deber a nadie. Y no se lo voy a deber a nadie. ¿Y cómo va? Oye. La voy a deber. Claro. La vas a sacar. No se va a sacar. Dije los números y dije, si me dan eso es porque son locos, pero lo voy a tirar kilín. Claro, tira, lánzate. Porque es lo mismo que dice el estudio. Yo creo que más que la influencia de la familia y la felicidad, es el trago que uno se da. Porque es que de verdad que tú te propones cosas que tú dices, pero ve acá. Pero estaré loco. Cuando yo dije esto, ¿cuántas cervezas era que yo llevaba? No, a mí me pasó que fue una influencia de un factor externo. Una de mis mejores amigas, súper fanática de los maquillajes, al punto de que ella te ve, por ejemplo, algo puesto. Y ella te dice, ¿es tal marca? No. Sórrela. Ella sabe full. Ella busca las informaciones, sabe todo. Y siempre, bueno, cuando yo salgo con ella hago un esfuerzo. A mí no me gusta maquillarme, el que me conoce lo sabe. Y ella me dijo, yo creo que este año tú deberías levantarte un poco más. Más temprano, si te da tiempo, tú te ponen que sea una cosita. Y me regaló un pequeño kit y me hizo sentir una presión. Y yo le dije, sí, está bien, está bien, para complacerla. Y lo puse dentro de mis metas. Bien, gracias. Pero, oh, sorpresa Teresa. Lo puso dentro de la cartera. Uno más que el amor que te tenía. Vamos con los números para que usted, en este acto de confesión, por favor, se sincerice. Mire que ya nosotros lo hicimos. Diga la vida. De todas esas metas que usted puso con un trago en la cabeza del 31. ¿Cuál usted está seguro? Que no va a cumplir este año. Tú eres nuestro sexto hombre. Y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Mañanero, buenas. Hello. Hello, el de este lado. Adelante. Ser fiel. Ay, Dios mío. Bueno, pero lucha. Pero espérate, espérate, espérate. Tú te pusiste como meta ser fiel. Ser fiel. Pero a ver lo que estamos a tres. Wow. Ay, me llegaron tres y tú anoche. Tres y tú. Dios mío. Qué ojo. La mujer que le escribe a un hombre en enero, el hombre no la puede rechazar porque hoy no hay un peso. En enero no hay un peso. O sea, que ella te quiere de verdad. Es porque te quiere de verdad, por amor. O porque está más complicado que tú. Yo no le respondo de M. A mal, que nada más. Mañanero, buenas. Hello. Yo tengo 22 años de casado. El 31 de diciembre dijo, esta es la mujer de mi vida. El día primero dije, creo que tengo que cambiarla. Y el día tres estoy diciendo, me voy de mi casa. Sí, de verdad. Aprende de Correa. Aprende de Correa. Exacto, exacto. No, ya, ya. Correa un hombre firme. Mañanero, buenas. Firme. Saludo. Adelante. Sí, hombre, para hacer llamar al mañanero. Sí, sí. Sí. ¿Cómo él habla? ¿Cómo él habla? Hola, habla el mañanero. Que puedo servirle. Te escuchamos. Saludo. Mañanero, buenas. Necesita venta. Publicidad. Ajá. 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 Mi comadre nos te propuso este año que iba a ser menos chismosa. ¿Y cómo va? Ya armó uno. Ayer me tiró y me dijo, no se vas a poder. Lo repito. Señores, que las metas tienen que ser posibles, no imposibles. Pero mira, regularmente, la que le dicen mi comadre, que no es tu comadre, es por chismosa. Es verdad. Ahí está mi comadre que ya arrancó, la comadre. Mañanero, buenas. Hello. Hola. Adelante. Te escuchamos. Yo me prometí dinero y ponerme en forma. ¿Y cómo va? Amanecí con 200 y que nadie de mí hable de mañana. El peso le dijo, va. Va redondo, va redondo. Yo me empecé ayer porque yo dije, mi meta es... Pero tú estás flaky, Ivonne. No, no, no. Hay que ponerse en forma. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Estoy en 122. Vamos a ver qué pasa. Ayer arranqué y dije que voy al gimnasio. Entonces después dije, déjame yo darle dos vueltas al parque iberoamericano. Porque tenía muchos sueños. Hoy vine y dije que voy para el gimnasio. Pero Ivonne, tú puedes empezar con poner el cheat meal una vez al mes y no toda la semana. Oh, oh, oh. O tres veces a la semana. No, ya sí. Y se habla lo que le tiembro. Dame que y se habla puede. Vayan a las 5 de la mañana al gimnasio. Es la mejor forma de ir al gimnasio. Yo no puedo. ¿Por qué no vas tú a las 5? Él va a las 5. Él va a las 5. Ay, pero Dios te proteja. Mira, mira, mira. Yo quería que estrenara con Juan Esteban. Yo dije, no. Ay, Dios. ¿A las 4 se levanta? A las 4. Mi alarma son 4 de la mañana. Abrir los ojos, coger el celular. 4 y 10 tengo que pararme de la cama. A las 4 y media, yo tengo ya que estar cambiándome. Y ya a las 5, cuando suena esa alarma, tengo que estar en el gimnasio. ¿Qué tiempo tú tienes haciendo eso? Desde agosto. O sea, ¿se puede? ¿Se puede? ¡Felicito! Mañana de buenas. Ay, yo no puedo. ¡Hello! ¡Buena! ¡Adelante! Tú sí puedes. Bueno, yo tengo como 8 o 9 años con carro alquilado, taseando. Ok. Y cometí un error de tirar un cálculo el 31 de diciembre. ¿De cuánto yo le había pagado a ese señor con el carro alquilado? Sí. ¿Cuánto van? No, no te voy a decir, abuelo. Dale, dale, para que sobramos todo. ¿Cuánto tú pagas diario? Son 600. Diario. 600. Por 8 años. Son 18. Y cuando yo tiré el cálculo, yo dije, ese hijo del Play está loco. Que yo voy a seguir el año que viene en eso. Claro, mi amor. Pero una pregunta. Adivina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se basa. Lo llamó para que renovemos él. Yo estoy seguro que el 31 el dijo, y mañana tengo yo mi carro. Sí, porque los sonatas pagan 4,500 y 5,000 pesos todos los miércoles. Sí, porque. Sí, yo tenía uno, claro. Sí, lo que pasa es que 600 diarios son 3,600 a la semana, porque son 6 días. Y son 18,000. En los 6 o 7 días. 7 días. Yo tenía un sonata rentado antes de yo entrar mañana, lo que yo hacía a Uber, y yo pagaba 4,500 todos los miércoles. Es que son 18,000 pesos mensuales. Y en realidad, tú pagas una cuota de un carro. Pero claro que sí, yo pago menos que eso. Sí, lo que pasa es que el problema, tú dirás, exacto, tú dirás, tú pagas 18, siempre los iniciales son 2,500. El inicial es que te lo fríen. El inicial es que te lo fríen. Mayanero buenas. Mayanaba reserva, que tiene buena tasa. Hello. Hello. Adelante. Agüero. Dale. ¿Tú sabes que el año antes pasado yo me propuse hacer un ahorro en alcancías? ¿No es esto? ¿Recuerdas las alcancías que ven? Sí, claro. ¿Vas reservas tiene alcancías? Hice el acuerdo con ella. Pero entonces este año yo me propuse lo mismo porque lo logré el año pasado, pero lo logré y no lo logré. Porque lo logré y era para ponérselo en una cuenta a la niña, pero adivina qué. ¿Qué pasó? Se fue en todo, menos en la niña. Estamos hablando en Mayanero de esas metas que usted se propuso el 31 y hoy día, tres días mundiales de la revisión de metas, usted está seguro que no la va a cumplir. Yo le iba a limpiar a un pana. Yo tengo tres panas que prestan. Ajá. Bien. Porque la carabela le va a préstamos de cinco y diez mil pesos, algo rápido. La carabela. Ramón, la carabela. Allí en Villaconsuelo. Entonces, hay dos de los buenos, los fuertes. Dije, entramos. En enero te limpio. Ayer le dije, mira, ¿en cuánto que estamos? Exacto. No, pero espérate, espérate, espérate. ¿Tú tienes préstamos sueltos informales? No. No, no. Eso es lo peor que hay. No, pero tú tienes que estar mirando. No, ya yo limpio ahora en enero. Estoy esperando a un amigo de Isaura. ¿Eh? ¿Papá? ¿Papá de Isaura? Ok. ¿Para qué? ¿Para limpiate? Espérate, espérate. Más o menos, por lo de esa deuda. No, menos de cien. ¿En los dos? En los dos. Menos de cien. Ah, bueno, manejable. Informales. Informales. Menos de cien. Con el aparte de un tipo rico. ¿A ti lo que te ha faltado de decisión? Claro. Y que me paguen. Iniciar. Y que me paguen. Mañanero, buenas. Date respetar. Que tú haces la película buena. Pues tía, Mañanero. Adelante. Miren, yo me puse como meta. Ponerme al día en los diezmos de la iglesia. Ay. Y ya veo que el día, ya el día veo que el día quince no se va a poder. Ay, Dios mío. No, no. ¿Tú sabes que mami diezmó por mí en otro día? Ajá. Sí, le dio diez a la iglesia a nombre mío. Y entonces me encontró con la pastora. Yo jugaba a quebol con el pastor. Con el marido de la pastora. Ajá. Con Perry Moss. Eh. Y me di. Ay, gracias. Mamá, ¿qué fue? No, que le di diez para la remolación de la iglesia. Yo le pedí diez a mamá. Pero está. Porque si ya dio diez que ya tiene. Parece que el hermano le mandó. Última llamada. Mañanero, buenas. 100 dólares que rinde. Agüero. Adelante. Yo quisiera volver para el 31. Para dame esa galleta. ¿Qué pasó? No me lo hagas. ¿Qué pasó? Oh, pero yo dije que yo tengo unos chelitos ahí. Dije que le iba a tirar todo en blo, varilla y cemento. ¿Y? Ayer llegué al trabajo y ya los muchachos están armando el coro de Semana Santa. ¿Tú supiste? Bueno. Ah, bueno, mijo. Que hay que rentar la villa ahora. Exacto. Ya reservo. Exacto. Ah, perdón, el 31. Es el mismo grupo de la familia. ¿Qué escribiste? Que vamos para Colombia. Ah, sí. Porque ahora en la villa, ahora en la familia, nosotros gastamos, gastamos en la familia una villa, éramos muchos. Sí. Más o menos bien. Yo dije, vamos a Colombia. Ah. Vamos a Colombia. Todo el mundo. Ya que vi temprano allá el grupo. ¿Qué pasó? Lo de Colombia no va. ¿Por qué? Tire números. ¿Sale más caro que la villa? Claro. Es una experiencia familiar, todo bonito, todo unido. Tú sabes que se está usando los vintage. Ajá. Sí, sí, sí. Se le dice retro. Sí. Es lo viejo, para que la gente entienda. Exacto. Entonces, vamos a volver a lo viejo. ¿Qué es lo viejo? No hace nadie esperar que no inviten a los hitos y arranca la tuya. Sí. Seguimos con el valladero. 12 años siendo tu primera risa. Aniversario Mañanero. 12 años. Dueños de tus mañanas.